Si usted quiere su propio servidor de Minecraft vaya a serverminer.com Hay un enlace en la descripción que le ofrece un 10% de descuento en cualquier renta que usted desease ¡POPCONS A VIZAL! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video de esto que es Hunger Games Y bueno, ustedes dirán ¿Dónde estás? Estamos en mi servidor Bueno, DiceCraft, ya saben que ya todas las modalidades, bueno, las más importantes están en mi servidor actualmente Ya elegí mi kit, que es de fuerza, actualmente solo lo tienen los VIPs ¡Uy! ¡Espada de piedra! Ahorita vamos a empezar a partir traseros, espero durar porque la verdad les voy a comentar Ahorita Hunger Games no es que esté muy... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No es que esté muy llamativa para las personas, podría decirse así Eh... que no le... o sea, no entran mucho Así, prácticamente, así les puedo decir No entran mucho al servidor Y pues bueno, les mandé un mensaje a todo, todo el servidor Que al parecer hay un bug, ahorita lo voy a arreglar Pero bueno, ahorita les explico de qué va Eh... la cosa es que hay un... ¡Uy! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿Por qué persona que me quiera matar? ¡Fuck, joder, me lo bajo de vida! Y ya que debía matarme a este tipo de monceta ¡Ahí te va a ver, ahí te va a ver el tipo! ¡Ahí te va a ver el tipo! Mira, lo voy a dejar vivir No vamos porque soy buena persona, pero o sea, él me quería matar Y yo no le iba a hacer más Bueno, bueno, vamos a... vamos a buscar comida, que es lo importante Eh... como les digo, ahorita no es muy llamativa esta... Bueno, esto es... este minijuego para las personas O bueno, al menos no entran mucho Y espero que eso cambie próximamente Pero por el momento, pues, llamé a todas... Bueno, hice un mensaje a todas las personas del servidor Eh... poniendo... que si querían salir en un video, pues, vinieran Y cuál es el bug que yo les estaba mencionando Es que cuando tratan de entrar muchas personas juntas Tardan a lo mejor dos minutos en entrar Por eso es que estaban tardando y me di cuenta es el último Pero bueno, ni modo Vamos a tratar de ponernos esto aquí, esto en el 2 Y ahorita lo voy a tratar de arreglar No sé cuántas personas hayan entrado Creo que entraron... ya va a empezar la desmatch Ya va a empezar Así que ahorita vamos a ponernos nuestra fuerza 3 Espero que dure un poquito Porque es que imagínense Durar dos minutos y es lo único que puedo grabar O sea, como que no está bueno Oh, what the fuck What the fuck Hay que ver cosas aquí Ah, me acaban de sponsorizar Me acaban de sponsorizar Vamos a esperar a que indique la desmatch, tío Ahí se va 5, 4, 3, 2, 1, vamos Vamos, 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 vamos Wow, 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 wow Wow, wow, fuck Win, 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 win Acabamos de ganar una de nuestras primeras partidas En esto que son los Hunger Games Y bueno, espero... bueno, creo que ya sale mi cabeza ahorita en el... ¿Cómo se llama? En lo que es el lobby El lobby de Hunger Games Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver qué tal nos fue Así que... oh, claro que sí, ahí está Ahí está, top... no, este es el top kills Top wins, ahí está, ahí está En 10 minutos se va a actualizar cuántas tengo Eh, ¿a dónde quieren ir? Vamos a otra Vamos a otra, vamos a otra Eh, ustedes elijan, ustedes elijan Yo aquí voy a estar jugando todo lo posible Con tal de que ustedes estén felices, ¿ok? Así que bueno, vamos a comida Comida Vamos a ponerle... eh... mi kit Como siempre dijo este En vez de comida Comida, 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 ok? Vamos a... a tratar de... ya elegimos nuestro kit Por cierto, aquí está la shop Yo puedo elegir lo que yo quiera Por ejemplo, si yo quisiera comprar las Sharnes 2 Necesitaría tener bastante, bastante dinero Pero que por el momento ahorita no tengo Pero próximamente espero poder ganar unas cuantas partidas para tenerlo Así que... si estás... pues... pues... Espera, espera, espera tenerlo, ¿ok? Así que... bueno, vamos a iniciar en 4 segundos 3, 2, 1... vamos, vamos para allá, vamos para allá Por cierto, creo que los cofres están fuera del área del rango Uy... eh... creo que no tiene nada adentro Ay, fuck, me volví aquí Vamos a ver, un poco de comida Esto no daría nada mal Así que bueno, vamos a tomar todo esto que estamos aquí Vamos a tratar de correr lo más lejos posible Y bueno, alejarnos de nuestra peor pesadilla Que son ustedes mismos Además, no se crean Eh... que son ustedes Pues porque tienen armas y me pueden hacer dañitos en mi cuerpito Ay, ay, creo que... es que... siento que viene Siento... o sea, yo no puedo escuchar el juego Y eso lo saben desde hace mucho Yo no tengo... ay, me acaban de exponsorizar Mi... mi... mi gran amigo Retro, Retro, Retro Primero me exponsorizó en la anterior partida Gmod, ¿no? Creo que es así, muy fácil Pero bueno, gracias Retro Por pasarme un poco de manzanitas doradas Eh... aunque me hubiera sido... Oh, me pasó una hacha, creo La hacha yo no la tenía Ah, voy a exponsar a peor Oh, gracias, gracias, tío Gracias Ah, vamos a tratar de... de... de irnos lo más lejos posible, ¿ok? A ver a dónde podemos llegar Aquí hay un cofrecito, un cofrecito Vamos a ver qué podemos encontrar dentro de aquí Oh, bueno, ya tenemos un casquito de hierro A ver si encontramos... Y pues bueno, disculpen este pequeño corte Pero la verdad es que ya no pude seguir grabando Por un problema que... que surgió aquí Y que llegaron mis papás Y bueno, ya no pude seguir grabando Eh... tengo todavía el clip así... Eh... grabado Pero obviamente sin voz Y bueno, solo quiero decirles que si a ustedes ya no les interesa verlo Pues pueden irse directamente Eh... pero bueno, no sé cuánto vaya a recortar Creo que voy a dejar solo la desmach o algo así Eh... con musiquita ética de fondo Pero bueno, espero que realmente me disculpen Creo que ya no volverá a pasar o eso Pero al menos Y nos vemos en el próximo video, amigos Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!